¡Hey! ¡Guardianes! ¿Me recuerdan? Soy su amigo Cooks. Hoy iremos en un viaje extraordinario. Aprenderemos de la electricidad y las formas en que los humanos la aprovechan. Ustedes ya saben lo que es la energía, y la electricidad es una de las energías más comunes. Así que prepárense. Nos encontramos en la era Mesozoica, donde vivían los dinosaurios. La electricidad comienza aquí. Cuando los dinosaurios se murieron, sus huesos quedaron enterrados, y con el tiempo se convirtieron en fósiles. Esos fósiles se transformaron en petróleo. Los humanos descubrieron que el petróleo sirve para muchas cosas, y construyeron máquinas que sacan el petróleo. E hicieron fábricas donde el petróleo se transforma y se trabaja. En gasolina En plástico En llantas Productos de limpieza Y centrales térmicas Que son casi la mitad de toda la electricidad del mundo. Y por eso es importante saber que el uso irresponsable de la electricidad, puede contaminar, por el proceso de quemar petróleo. Por ello, se crearon las energías limpias, como la energía solar, que se usa solo con la energía del sol. La energía eólica Hecha con la fuerza del viento Esos grandes molinos nos ayudan a generar electricidad Y por último, la energía hidroeléctrica Hecha con el agua de las presas Regresemos, guardianes Todas buscan dar electricidad sin lastimar tanto al planeta Recordemos que toda la electricidad usa un tipo de recurso que viene de la Tierra Por eso, hay que apagar las luces, como familia, y cuidar siempre la electricidad Depende de ti, guardián Tomás enviado el agua de las luces, cuando tiene la electricidad va a ser la electricidad Tomás enviado el agua de las luces, con una piedra